Hola, soy William Davila Valeri y estamos aquí conmemorando el 208 aniversario de la Declaración de Independencia de Venezuela. Hoy, con esta comunidad en Viena, donde hay muchos venezolanos, venimos a reunirnos en esta plaza de museos donde un insignia venezolano, Carlos Cruz Díez, ha expresado su arte y esto se ha convertido en ícono de la comunidad venezolana en Viena. Yo agradezco muchísimo la presencia de los venezolanos aquí, cada vez son más venezolanos los que están en Viena. Bueno, y es un sentido de comunidad, de pertenencia, es una comunidad muy de progreso, que quiere el bienestar para Venezuela como lo queremos todos. Yo le digo a todo el mundo que mi objetivo para Venezuela es que haya paz, que haya justicia y que entremos definitivamente en una senda de progreso. Cruz Díez es una de las personas que nosotros, venezuelanos, nos sentimos muy orgullosos de y es un símbolo que representa nuestro país fuera y fuera de Venezuela. Pero hoy queremos mostrar que este tipo de pintura que se ha hecho en el piso, es simboliza ahora la gente que vive en Venezuela por el aeroporto de Maquetilla, que es el aeroporto principal de Caracas. Millions de venezuelanos han estado tomando fotos cuando están viviendo, cuando están viviendo con la familia, con la madre, con la madre, con la madre. Y tienen la sensación de que esto podría ser la última vez que se van a ver a la vida. Es un momento muy triste, este tipo de piso, porque los venezuelanos, nos sentimos que quizás si fuimos fuera, no será posible de volver fácilmente. Porque cuando fuimos fuera, fuimos a buscar la vida fuera, intentamos encontrar trabajo, queremos estabilizarse con el problema de la visa, tratamos de descubrir cómo podemos hacer nuestra vida fuera. Y al mismo tiempo, las personas que están viviendo, no tienen la posibilidad de salir, porque es un montón de dinero para comprar un ticket en dólares. Y también, es un montón de dinero para encontrar un ticket, porque hay menos aerolines que volvieron a Venezuela, como fue hace 5 o 10 años. Así que estos tipos de colores que se ven, están buscando, están felices, representan en este momento, una puerta a la puerta a lo desconocido. Y esto es ahora uno de los problemas que queremos resolver, porque sabemos que Venezuela tiene muchos cruces. Sí, somos un país con muchos inteligentes, y lo más importante es que tenemos muchos jóvenes que van a ser el futuro de Venezuela. Y estamos seguros de que vamos a resolver este problema, y que vamos a venir con un nuevo tipo de luces, representando este tipo de energía que estamos viviendo ahora en el medio de Viena. Hola, mi nombre es Karlet Mittermeier, y tengo ya nueve meses viviendo en Agostia, en Viena, desde el septiembre. Soy de Caracas. Este imagen, bueno, la veo y se me paran los pelos porque me recuerda al aeropuerto, me recuerda el día que me despedí de mi familia. ¿Tienes familia en Venezuela? Sí, tengo parte de mi familia hasta aquí en Viena, parte está regada por el mundo, pero todavía quedan muchas familias en Venezuela. Hola, soy este Jesús Morales y muerdo 27 años. He comes from Caracas, Venezuela. Me da su nullidad y mi maestro. Solo miở. Oye, soy Jesús Morales. Me da su nullidad y yo soy 26, porque soy de Caracas. flughafen, con un muy importante artista, el Maestro Sosa, y para mí es un gran honor de estar aquí en Viena con otros venezolanos, y no solo a este simbol, sino también a momentos que son muy importantes para los venezolanos. Mi nombre es Rosalinda Rangel Álvarez, y estoy de Caracas, Venezuela. ¿Qué es esto que tienes en la mano? Esto es un instrumento. Es como un eculele que se llama en inglés, pero es un cuatro. Y en Venezuela dicen... ¿Cómo te llaman? Dalia Sánchez ¿De qué parte de Venezuela eres? De Cabudarellara María Carolina Terán Valero De Trujillo De Mendoza Fría, La Cañada ¿Qué extrañas de Venezuela? Uy, las reuniones familiares de 40 personas, integrantes, todos de la familia Mi gente ¿Y si tuvieras la oportunidad de regresar algún día, que sería lo primero que haría? Abrazarlos, a todos y cada uno. Me extraño todo y extraño las reuniones familiares. Me extraño el calor de la gente. Me extraño el pueblo de Venezuela. Me extraño mucho. Me extraño el comercio. Me extraño la felicidad de la gente. Me extraño el hogar. Me extraño el hogar, donde me hablo. Me extraño la música. Me extraño la luz. Me extraño la temperatura. Ich hoffe wirklich, dass in der nächsten Zeit wir unsere Freiheit erinnern können und es als Ziel erreichen können. Und dass wir auch zusammen wieder mal als Land und Gesellschaft unsere Demokratie aufbauen können. Ich wünsche den Venezuelanern, allen Venezuelanern, die in Venezuela sind, als auch die in Venezuela nicht sind. Ich wünsche uns Frieden. Und für die Venezuelaner besonders, die in Venezuela sind, wünsche ich Mut, Freiheit, Hoffnung. Dass die Hoffnung nicht verlieren geht. Dass die Hoffnung bleibt in unserem Herz hoch, weil wir frei sein werden. Also, dass wir einmal kommen. Was wünsche ich für die Venezuelan? Ich wünsche mir Frieden, ich wünsche mir Frieden, ich wünsche mir Frieden und ich wünsche dir Freiheit. Was wünsche ich für die Venezuelan? Freiheit und die Frieden. Freiheit und Frieden. Und dass sie wieder zurückkommen, um das Land zu überwenden, in einem wirklich precarischen Land zu bringen. A las ciudadanas y ciudadanas que vivan en Estados Unidos, quiero decir gracias por que ustedes nos aceptaron, que nos han aceptado en sus países, que nos ayuden, que nos ayuden, que tienen que tener cuidado con nosotros. Y también quiero decir que necesitamos ayuda. Venezuela necesita ayuda. Los venezolanos también necesitan ayuda en el país. Los venezolanos necesitan ayuda. Los venezolanos necesitan más votos. Los venezolanos, los que nos ayuden a ayudar a nosotros, para que puedan ser libre. Los venezolanos y los venezolanos. Los venezolanos, los alimentos y los alimentos. Los venezolanos y los venezolanos, los que necesitan ayuda. Voiles ref glaciar con Venezuela. Y. Yo le pedirle al final Она, los que pueda ayudar, que puedan ayudar a nosotros con nosotros. Una vez hemos dado el mejor apoyo. Tasos para que entrando. Gracias por ver el video.